Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soraya, en este momento soy Alicia Villarreal. Y bueno, vine al casting de Yo Me Llamo, más que nada por la oportunidad. Es una plataforma grandísima para poder hacer tus sueños realidad. Y la verdad, pues, recomiendo a todo mundo que vengan a los castings de Yo Me Llamo. ¿Por qué escogiste a Alicia Villarreal, la abuelita consentida? Escogí a Alicia Villarreal porque creo que es una de mis intérpretes favoritas. Y creo que la mayoría de la gente, mis amigos, toda la gente que me escucha cantar, dicen que mi voz se parece un poco a ella y pues en este concurso de Yo Me Llamo es de imitación y pues bueno, vamos a imitar a mi ídolo, Alicia Villarreal. Cuéntanos de dónde eres, me imagino vives acá en Las Vegas, y tu experiencia en el mundo de la música. ¿Por qué te gusta tanto cantar? Me gusta mucho cantar porque ya lo traigo de mi mamá. Mi mamá radica en Tijuana, ella es comediante, pero su voz es parecida a Chaito Valdés. Y desde que yo era niña tenía como 6, 5 años, y en vez de andar jugando, iba a las presentaciones de mi mamá y era su primera fan ahí enfrente y cantaba sus canciones y todo eso, y desde ahí yo creo que traigo todo eso. Soy de Tijuana, Baja California, ahorita estoy radicando aquí en la ciudad de Las Vegas y pues es mi pasión, es mi... no sé, siento que si no estoy cantando, siento como que me faltan los brazos, las piernas, no sé, algo así tan grande. Acabas de salir de ver a los jueces, ¿cómo te fue allá adentro con ellos? Pues acabo de salir exactamente de ver a los jueces, me quedé muy nerviosa, pero creo, traté de relajarme y lo hice con seguridad. Y no sé, esperemos que me vaya muy bien, esperemos. Danos una probadita de algo que hiciste para ellos allá adentro. Claro que sí, dame chance de pensar qué canción, porque me agarras... La que más te guste de ella. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Y él me pone a mil, soy insensible a ti. Muy bien, felicidades, Saraya. Gracias.